. Ya hay que estar con un paro de calo, un paro de calo, un paro de calo. Es que para aquí, muy bien, muy bien, muy bien, pan, con una pancha. Y a tres, esta como voy a estar... ¡Obvio lo bien es el resultado! Ya, así que bueno, no vamos a cortar por bici. Gracias. 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 este prontuario tan grande, por Dios mío Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás desde Suecia o me equivoco? Buenas tardes, buenas tardes a todos Sí, efectivamente, estamos aquí al sur de Suecia y muchísimas gracias Aquí son las once y cuarto de la noche Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Bandas y Cultura Rock en este Viboral Rock un festival hecho desde un pueblito desde el Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia Muy bella tierra espero poder estar en persona en tan linda tierra que es Antioquia en general Juan, muchísimas gracias doy paso entonces a tu conferencia estamos atentos aquí para escucharte Perfecto como bien decía Walter mi charla para hoy va a tener tres ejes voy a empezar inicialmente con unas decisiones teóricas básicamente los conceptos de agencia ideología y resistencia vamos a jugar un poco con los conceptos teóricos de estas palabras pero no sin antes pues volver a agradecer a Walter a todo el equipo técnico que está detrás de este festival Viboral Rock a Laura y también a los que me han acompañado también con las charlas a Santiago y Daniel que estuvieron presentándose en los días anteriores entonces decía que voy a hacer esta presentación con esos tres ejes agencia, ideología y resistencia para conectarlo con el metal qué relación tiene esto con el metal y luego finalmente cerrar con una coyuntura o sea conectar esos elementos esos dos primeros elementos con una coyuntura con la coyuntura actual con la actual coyuntura que precisamente como lo mencionaba Walter yo denominé el fin del Estado de Derecho y sobre lo cual me voy a detener un poco pues bien no sobra decir también que pues de esto se está hablando mucho hoy en día debido pues claro a la movilización que no solo está generando un despertar de la indiferencia en las calles sino que a todo nivel y es muy común ver en diferentes instituciones universidades incluso empresas privadas que están hablando y generando espacios de diálogo para estudiar qué es lo que está pasando en Colombia qué es lo que sucede y qué puede uno aportar desde su institución desde su academia o el lugar donde se encuentre o como persona como individuo y en ese sentido pues quizá lo que yo vaya a decir es lo que se ha venido diciendo ya yo simplemente voy a proponer una mirada personal una mirada académica sobre todo académica y porque siempre vale la pena el año pasado a comienzos del año pasado yo estuve estuvimos en el Amazonas haciendo un trabajo de campo y una de las cosas que nos enseñaron los mayores es que una de las funciones de las malocas es conversar y repetir volver a insistir en lo mismo para mantenerlo siempre presente y nunca sobra volver a analizar y reflexionar sobre puntos incluso que se hayan hablado en demasía como en el caso de los indígenas que es su pasado sus cosmogonías siempre que se traen de presente una vez más da lugar a nuevas reflexiones y eso será pues lo que enmarque mi charla de hoy no pretendo decir nada demasiado pues original o que nunca se haya dicho antes pero también quiero darle cierta perspectiva histórica una profundidad histórica una profundidad enmarcada incluso en lo que ha sucedido anteriormente que nos lleva a este punto actual de la actual coyuntura entonces pues con ese plan de trabajo iniciemos la charla vamos a comenzar con la noción de agencia estuvimos gracias contando con la colaboración de Marlo Murillo que es un filólogo de la Universidad Nacional para ver de dónde proviene ese término agencia y que ustedes comprendan qué importancia puede tener hoy en día procede del griego ago y ahí procede la declinación agencia que luego retomaría el latín con el significado de dirigir liderar conducir y que ya está presente en Homero que es uno de los escritos más antiguos que existen sino el más antiguo la Ilíada y la Odisea de Homero ahí ya se menciona ese uso de dirigir y liderar en la guerra sobre todo llevar a cabo o dirigir un carruaje por ejemplo un carro de lucha en ese sentido Homero y los griegos antiguos utilizaban el término de allí derivó a conducir el curso de una acción entonces cuando usted dirige alguna acción usted está ejerciendo su agencia y que yo quiero interpretar hoy como la capacidad de incidir en algo no solamente la capacidad de actuar sino que la agencia es la capacidad de incidir y generar un efecto producir un efecto entonces con esa capacidad de incidir es que nos conecta muy bien a la movilización social que tenemos hoy en día ya que por fin despertándonos de esa indiferencia estamos generando una posibilidad de incidir en la sociedad de hacer algo con incidencia con efecto para producir algún tipo de cambio que es lo que se esperaría de estas movilizaciones que se están dando que como decía al comienzo no solo se están dando en las calles con los marchantes valientes sino a todo nivel estos marchantes generaron esa bola de nieve que hace que todo el mundo esté reflexionando y haciendo congresos y reuniones de este tipo como la que organiza el festival de oral rock para pensarnos nuevamente y pensar qué es lo que está sucediendo eso se podría entender entonces como un tipo de agencia colectiva si la agencia si la agencia es una capacidad de incidir en este caso para generar un cambio las agencias colectivas si las vemos bajo un marco físico podemos decir que si yo tengo una capacidad para incidir como individuo es mucho menor esa capacidad si lo hago colectivamente entonces las agencias colectivas tienen muchísima muchísima más capacidad de incidencia y en ese sentido es que se hace muy importante poder coordinar esas agencias colectivas de las movilizaciones sociales que además son un derecho como ya se ha mencionado muchas veces la movilización social que es un derecho a manifestarse pacíficamente que está consagrado en la constitución y que básicamente sería entonces en este nivel una manifestación de las agencias colectivas de nuestra capacidad de incidir para generar un efecto y hacer un cambio en ese sentido quería hablar de las agencias colectivas entonces ahí tenemos ya la definición de ese término agencia como la capacidad de incidir la capacidad de actuar con incidencia luego viene el otro concepto con el cual desarrollaré el eje de mi charla que es la ideología aquí voy a basarme pues en uno de los escritores que más ha versado sobre este tema de la ideología que es Van Dijk o Van Dijk básicamente en un artículo que escribió en el 2005 sobre ideología precisamente y básicamente se puede definir la ideología como el sistema de creencias subyacente y fundamental que es socialmente compartido un sistema de creencias es decir lo que yo creo y lo que está ya subyacente que hace que tenga cierto punto de vista sobre algún elemento sobre alguna situación específica uno siempre es afectado por esa ideología subyacente porque además esa ideología está sostenida en un aparato sociocognitivo es decir la ideología se manifiesta o se adquiere y se expresa también de acuerdo a dicho aparato sociocognitivo que en muy sencillas palabras es ese aparato sociocognitivo está compuesto de tres elementos los conocimientos que uno adquiere a lo largo de la vida que tanto ha estudiado que tanto ha aprendido que experiencias tiene uno genera el conocimiento adquirido que es el que determina usted como como soporta esa o como manifiesta y expresa la ideología subyacente el otro es la actitud que tiene frente a un evento o situación que actitud usted posee una actitud negativa una actitud indiferente o una actitud de apoyo por ejemplo y obviamente incide la ideología también en los valores o se expresa a través de los valores los valores que uno tenga uno puede tener unos valores unos principios básicos por ejemplo como el respeto a la vida como el pacifismo como algún tipo de naturalismo ambientalismo o animalismo respeto a los animales a la naturaleza y eso genera unos valores básicos entonces tanto los valores las actitudes y los conocimientos adquiridos en cierta forma son afectados por las ideologías que conforman ese sistema de creencias subyacente a la expresión de dichas ideologías las ideologías definen entonces grupos sociales nos decía Teo Bandig define las creencias compartidas y define la estructura del nosotros ellos como es un disco de Roger Waters ¿no? Us and them el nosotros ellos esa oposición se empieza a dar allí que la estamos viendo claramente en la situación actual de una posición entre entre los marchantes y su ideología y los que están en contra de la marcha y su ideología porque no existen ideologías negativas las ideologías son neutrales depende el tipo de valores que tengan y las connotaciones éticas y morales que cada uno le asigne que vendrían a ser positivas o negativas las ideologías también por ejemplo subyacen para verlo un poco ya desde el punto de vista de la perspectiva histórica en lo que o se manifiestan en relación con la situación actual en lo que fue la lucha de clases o lo que es la lucha de clases porque tanto la ideología como la lucha de clases son términos que han venido siendo atacados con fuerza y han querido ser eliminados o sacados del vocabulario de las luchas de clases se habló que habían terminado con la caída de Berlín y con la caída del imperio ruso pero y que habían iniciado con el trabajo de Marx con los trabajos de Marx pero viéndolo con mayor profundidad histórica hace poco hubo una conferencia en torno a esto de las movilizaciones en la universidad nacional sobre cómo fue la lucha de clases en la antigua Grecia y desde allá ya se venía dando esta lucha de clases el profesor Darío Campos nos dio una cátedra sobre la lucha de clases en la antigua Grecia y cómo la lucha de clases reproduce ideologías en mi concepto la lucha de clases está lejos de haber muerto y el paro es una manifestación de esa lucha de clases precisamente usted si quiere puede cambiarle a clases por órdenes o por otro tipo de palabra pero si hay como esa digamos esa confrontación entre diferentes clases sociales y nos decía el profesor Darío que por ejemplo en la antigua Grecia eran precisamente los esclavos que luchaban por tener un trabajo menos ardo y unas condiciones menos perjudiciales para su calidad de vida y que ellos ya identificaban a la clase en el poder a la clase que en ese tiempo le decían la élite o la clase que está en el poder la definían como una casta criminal y estamos hablando de la antigua Grecia y nos decía Darío también que incluso se referían a ellas que las manifestaciones de esa casta criminal en el poder eran unas expresiones netamente cínicas un cinismo institucional fue las palabras que utilizó entonces la casta criminal con cinismo institucional que se está presentando desde la antigua Grecia y vemos que pues ustedes saquen sus conclusiones con lo que está pasando hoy en día y en este tema obviamente la ideología en la lucha de clase se manifiesta sobre todo en lo que también se mencionó allí en esa charla de lo que es tener conciencia de clase que es básicamente saber dónde uno está ubicado y no actuar en falsa conciencia que es lo que pasa mucho que es lo que la falsa conciencia es sencillamente lo que en redes sociales de manera muy coloquial alguien colocó como como la el síndrome de doña florinda que uno siendo de una clase oprimida se cree de una clase más alta y más elitista y más excluyente y actúa como tal y la ideología de esa clase excluyente es canalizada por una clase oprimida esa es la falsa conciencia entonces ahí vemos también esa conexión entre porque esa falsa conciencia afecta a las agencias afecta mi capacidad de incidir yo voy a incidir de manera diferente de manera diferente si si ahí moví la cámara discúlpenme si porque uno se emociona hablando de esto entonces yo me muevo mucho pero bueno continuemos esa capacidad de incidir se afecta de acuerdo a la ideología que es lo que decíamos de cómo yo entonces me enfrento al mundo y puedo y puedo ser víctima de falsa conciencia puedo ser víctima de esa situación en la que en la que pues estoy representando otros valores que no me pertenecen ni me benefician en relación con el metal y este tema de las ideologías pues también como ya también lo mencionaron en una charla anterior eso eso viene desde el inicio de este género rock que de luego deriva en metal y aquí quiero hacer un breve recorrido por este tema porque como lo dijo Walter eso viene desde los negros esclavos que venían de África como ya se sabe que se empiezan a expresar a través del blues como una forma de escape una vía de escape de esa condición de esclavitud en la que se encuentran y luego cuando ven que eso puede ser beneficioso desde el punto de vista del negocio del espectáculo entonces empieza a ser cooptado por el consumismo y el marketing incluso desde allá y empiezan entonces a hacerse esas distribuciones comerciales de lo que era el blues y que luego se convierte en el rock especialmente a través de Little Richard y Chuck Berry y que ahí empezamos a ver ya esa confrontación o lo que podríamos decir de nuevo esa lucha de clases o esa confrontación de ideologías en este caso ustedes pueden recordar como músicos blancos empiezan a hacer versiones y hacer copias de la música de los negros por la sencilla razón de que era mal visto tener un negro en un escenario o un negro tan famoso y entonces Chuck Berry empieza a ser reemplazado por Elvis Presley que es la versión blanca del rock de los negros entonces ahí desde allá empieza pues ese posicionamiento ideológico del rock y del metal con las dos confrontaciones la positiva y la negativa de acuerdo a sus valores luego otro hito importante allí es el pacifismo y la libertad que también se habló ya de los hippies de Wustock que tienen una ideología clara de pacifismo y de naturalismo y ahí todavía se identifica como una ideología clara en el movimiento musical que nos ocupa aquí el rock y el metal y luego para llegar al metal con los con los punk de Inglaterra y todo ese movimiento anarquista y el anarquismo e individualismo de los punk también se manifiesta un poco una ideología un poco clara y coherente e igualmente con el surgimiento del metal a principios de los 80 el metal en sus versiones más extremas sobre todo en el sur de los Estados Unidos el cinturón sur de los Estados Unidos que quisiera yo mencionar acá que además hay muchos a veces algunas personas dicen el rock es de los americanos que hay una alienación cultural pues no hay tal porque en ese surgimiento del metal participaron muchos latinos y esa comunidad latina que estaba en el sur ustedes lo saben muy bien fue fundamental para lo que conocemos como metal en todas sus vertientes entonces ahí pues qué identidad qué alienación de identidad puede haber si los latinos fueran pieza clave en el surgimiento de las versiones más radicales del metal como el trash y demás pero al comienzo también desde mi punto de vista empieza a suceder algo a este movimiento y es que las ideologías se empiezan a disipar ya deja de ser tan clara entonces desde mi punto de vista uno ya no podría hablar de de ideología del metal como una manifestación coherente y clara sino que esto se empieza a disipar porque empieza a ser cooptado por las otra vez por el marketing por el mercadeo y empieza a ser vaciado de contenido entonces en ese sentido yo quiero pues aportar elementos para el debate de la charla final ya que pues no voy a estar entonces para que debatan en mi ausencia porque por ejemplo yo no quiero idealizar tanto el movimiento del metal ahí hay también cosas muy escabrosas o por lo menos que no contribuyen a lo que por lo menos no encajan en lo que en lo que se quiere promover con ese movimiento que está ocurriendo en Colombia actualmente y eso hay que mirarlo con cuidado y desde mi punto de vista eso empieza claramente en los 80 aunque antes ya desde los 70 y 60 por supuesto ya vemos en versiones del heavy metal por ejemplo y del progresivo diferentes posiciones y ese pluralismo entre las posiciones que siempre está allí pero en los 80 se agrava y entonces tenemos tanto versiones comerciales de metal como las versiones que siguen siendo pues un poco más contestatarias y un poco más situadas por eso es que yo preferiría hablar de escena de metal más que de movimiento de metal para no idealizarlo tanto de que si hablan mucho pues si hay una parte de los roqueros y una parte de los metaleros han hecho un registro histórico bastante notable lo mencionaba claramente y con una erudición impresionante Daniel en las sesiones anteriores pero también es cierto que muchos lo podrían hacer simplemente porque contrario a lo que decía Daniel el metal dejó de ser marginal hoy en día pues digamos es como más bien parte del estatus cubo y parte de lo normal dejó de ser marginal desde mi punto de vista forma parte de los grandes circuitos de marketing y es fácil adherirse a ellos y forma parte pues del estatus cubo como menciono y entonces quizá en el underground que es lo que tiene que lo de mi libro un poco pervive esa marginalidad y pervive pues esa coherencia ahí sí ideológica entonces lo que tenemos allí es una diversidad una atomización y una pérdida de identidad básicamente lo que ocurrido que fue atacada por el mercadeo básicamente los instrumentos de marketing fueron los siempre son los que se han usado para vaciar de sentido cualquier posición crítica y entonces lo que empieza a pasar con el metal desde mi punto de vista es simplemente hibridaciones individuales pues cada quien empieza a asumir el metal como le parece y como cree no representando un movimiento sino una escena y ahí es donde viene a ser importante entonces cómo yo voy a hibridar y a abordar el metal y qué sentido quiero darle en mi vida y qué elementos tomo y qué elementos no tomo y cómo diferencio entonces cuando me voy a aproximar a un género musical de manera simbólica y cuando me voy a acercar a este género musical con agencia con la intención de incidir porque quiera lo o no esta música siempre incide y ayuda a construir nuestras ideologías personales nuestras posiciones personales como ya se ha dicho acá entonces por ejemplo Judas Priest y su tema no se necesita ser viejo para ser sabio lo tengo mucho presente porque a mí era mi motivación para estudiar investigar y leer porque para mí significaba mucho ese título no se necesita ser viejo para ser sabio cuando era muchísimo más joven entonces ese tipo de incidencia siempre está pero en los dos niveles en un nivel positivo y negativo y entonces digamos esto lo quiero ejemplificar por ejemplo con el tema Angel of Death de Slayer uno puede uno puede ver las polémicas que hay allí detrás de Angel of Death entonces dependiendo usted cómo se aproxime va a interpretar la canción de maneras diferentes entonces unas personas dicen que es pro-nazi otras personas dicen que es anti-nazi o antifascista entonces eso es lo que llamo yo de esa hibridación individualista depende usted qué criterio le dé y ahí es donde vienen a jugar los valores un tema muy importante sus posiciones su ideología ya entrando entonces ya cerrando lo de agencia e ideología pasamos al último punto que es resistencia y el fin del actual estado de derecho entonces pues resistencia es una palabra que procede del latín resistire que significa mantenerse en pie esa capacidad de mantenerse en pie y tiene que ver mucho con lo de las movilizaciones eso es resistencia esa posibilidad de oponerse y esa posibilidad de oponer una fuerza y mantenerla que es a lo que estamos abocados y por eso es tan preciso ese eslogan de resistencia esa lema de resistencia porque pues tiene que ver justamente con eso como yo me sostengo en pie tiene que está conectado con la marcha incluso como yo logro aguantar y resistir y allí también tenemos otro ejemplo de esa duplicidad de situaciones y de esa digamos a veces no tan real y honesta posición de la música y de los músicos en general quiero traer a colación por ejemplo el caso de Cherpa que fue el que nos dio un himno a los rockeros el himno resistiré con varón rojo pero que Cherpa pues últimamente como ustedes saben anda teniendo unas posiciones bastante antimigratorias y bastante digamos de derechas entonces ahí hay una contradicción que también vale la pena observar dentro del metal ya conectando esos tres conceptos a la coyuntura actual que es el fin del Estado de Derecho y la resistencia y a lo que a la curiosidad que tenía Walter que quería que desarrollara un poco la idea del Estado Social del Estado de Derecho el fin del Estado de Derecho el fin del Estado de Derecho en Colombia ocurre con la constitución de 1991 el Estado de Derecho entendido como en palabras sencillas una sociedad regida por la ley una sociedad regida por por la norma por las constituciones donde todos los ciudadanos independiente de su posición y de su cargo les aplica la ley en igualdad de condiciones eso es lo que se denomina Estado de Derecho y termina en el año 91 porque con el año 91 se inaugura la constitución que cambia la del Estado de Derecho por Estado Social de Derecho le añade entonces el adjetivo social y viene a ser muy importante porque el Estado de Derecho por sí solo puede justificar por ejemplo una dictadura si en las leyes está que usted mediante la ley se le permite ser un dictador pues allí podría tener una dictadura sostenida en Estado de Derecho según la ley en cambio cuando usted le añade social que es lo que tenemos en la Constitución del 91 el Estado Social de Derecho la palabra social allí quiere decir que es una constitución garantiza garantista es decir que va a tratar o que es ley de la república o que es parte de la constitución el respetar los derechos ciudadanos y el respetar y el garantizar los derechos fundamentales y la diversidad y la pluralidad y bueno todos esos todas esas bellezas que contiene la 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 constitución del 91 que define en su artículo primero que Colombia es un Estado social de derechos ese es el sentido social que se van a garantizar los derechos sociales pero lamentablemente ese Estado social de derecho nació muerto nosotros creamos la constitución del 91 con un saludo a la bandera y dándole profundidad histórica cuando yo me hacía referencia al fin del Estado de Derecho no es por culpa del paro ni por lo que está pasando ahora ni por el abuso policial y el abuso institucional que recuerden lo muy bien como lo llamaron como lo llamaron en la antigua Grecia el cinismo institucional y la casta criminal que está en el poder hoy en día no fue la que terminó el fin del Estado de Derecho el fin del Estado de Derecho ocurrió con el nacimiento del Estado Social de Derecho en el 91 porque nunca se ha cumplido eso quedó simplemente en letra muerta la constitución lamentablemente no ha podido no ha podido ejecutarse es una constitución muy progresista muy garantista pero que es letra muerta y es letra muerta porque la casta criminal en el poder se mantiene y ellos no van a legislar en su contra ellos van a legislar siempre a favor de esa posición tan excluyente y poderosa que tienen entonces por eso es que yo hablo de fin del Estado Social de Derecho porque nació muerto básicamente y hay que decir también que si acaso la ley de tutel por ejemplo esa superprogresista ley de tutela que ha ayudado mucho que alguien podría decir pero está la ley de tutela usted podría demandar la ley de tutela o ese derecho a la tutela lo único que demuestra es lo mal que está el Estado Social de Derecho o lo que demuestra es que no se ha aplicado me explico la mayoría de tutelas que se ponen es en relación con el sistema de salud que el sistema imagínense eso o sea analicen uno tiene que poner una tutela para recibir un derecho tan fundamental como la salud eso es un síntoma de que no hay Estado Social de Derecho pero hay muchísimos más síntomas y esos síntomas pues se están haciendo muchísimo más evidentes hoy en día con esas movilizaciones y con lo que está pasando cada día yo desde Suecia estos días no he dormido he estado muy pendiente no de los medios de comunicación porque son lavacerebros totalmente pero sí de los medios independientes como Canal 2 Canal 3 Cofradía para el Cambio y toda la gente que está transmitiendo en vivo y yo puedo decir que he estado viendo lo que sucede en Colombia en los últimos 30 días en directo gracias a esas transmisiones en vivo tan valientes que están haciendo personas en terreno y que nos permiten darnos cuenta qué es lo que realmente ocurre porque a la lucha de clases que mencioné antes que ocurría en la antigua Grecia y que pienso todavía está vital hoy se le adiciona otra lucha que es todavía más confundidora y más terrible es la lucha de la información entonces hay una confrontación una lucha de información muy tenaz que es lo que algunos llaman la posverdad que son esas noticias falsas o esa información falsa o fragmentada que es la que recibimos por las redes sociales y que uno no sabe qué creer la casta criminal y el cinismo institucional pervive todavía y está más vigente y más fuerte que nunca diría yo entonces lo que tenemos ahora que también demuestra ese fin del estado social de derecho es la tergiversación de los hechos tan terrible que los elementos en el poder utilizan para manipular a la sociedad y no permitir nunca no solamente el derecho a la movilización social sino todos los demás siempre están bajo ataque por ejemplo el cuidado de la naturaleza no me quiero extender porque me imagino que ya se me está acabando el tiempo pero podría aquí quedarme largas horas hablando cómo se destruye en Colombia la naturaleza de manera descarada cínica e impune cómo se viola el derecho a la salud entonces no el estado social de derecho cuando la constitución no se cumple y cuando se pasa por ella y se atropella todo el tiempo esa tergiversación de los hechos por ejemplo se dio para poner un caso que ustedes ya conocen cuando con esa famosa portada de semana acusando a Petro de ser el responsable de lo que está sucediendo del estallido social Petro solamente ha llamado a utilizar el artículo 37 del derecho a manifestarse como derecho constitucional dio ese consejo pero le echaron la culpa al que está dando el consejo de cumplir un derecho de exigir un derecho eso es como si en Estados Unidos alguien le aconseja a un muchacho que ejerza el derecho a la educación y que vaya a estudiar y entonces el muchacho va y estudia va a la escuela y llega a un tipo en metralleta y mata a todo el mundo en esos famosos tiroteos que ocurren en esa sociedad enferma armamentista de Estados Unidos y entonces le echan la culpa al que le dio el consejo de vaya a ejercer el derecho a la educación y le echan la culpa a esa persona que dio el consejo y no al asesino en serie que entra con una metralleta al colegio pues a matar a todo el mundo entonces esos son ejemplos claros de tergiversación de la información que por fortuna los medios alternativos están permitiendo que uno salga de eso frente a esa tergiversación de los valores yo voy a proponer dos cosas recordemos que tergiversación es una interpretación falsa voluntariamente errónea de los hechos y de los cuales hay que salir rápido mucha gente mucha gente siente duda porque ven posiciones muy encontradas en las redes sociales las posiciones de los camisas blancas versus las posiciones de los marchantes y a veces la gente se confunde yo frente a ese dilema de la información voy a proponer dos cosas para además conectar con el metal una es a través del metal y como el metal puede tener un poder transgresor y simbólico y entonces es optar por esa línea de metal no por la otra también está abierta y posible donde las agencias colectivas sean mucho mejor ejercidas y eso implica ser solidarios y salir a marchar también aquí hemos intentado salir a marchar en Suecia está prohibido por el coronavirus por las leyes de coronavirus pero aún así los hemos hecho y la policía nos ha dispersado también aunque con amabilidad pero eso es una expresión de solidaridad y de movilizar agencias colectivas y el metal como lo voy a desarrollar ahora para ir terminando tiene esa capacidad de generar esas movilizaciones de agencias colectivas y por el otro lado es por medio de la academia entonces empecemos con lo del metal como ya lo decía el poder simbólico el poder simbólico es supremamente importante no sé si ustedes siguieron el congreso con la bueno esa terrible escena de la moción de censura contra el ministro de defensa pero a mí me llama mucho la atención el acto de un congresista que le entregó una bandera manchada de sangre al ministro de defensa si ustedes ven esa imagen tan simbólica el ministro de defensa agarra la bandera y está manchada de una tinta roja y entonces se empieza a fastidiar y hacer caras de asco ese poder simbólico que tiene el arte a veces expresa muchísimas cosas más que cualquier otra situación o otro elemento eso tenemos que retomarlo desde el metal ese poder simbólico trasgresor con mucho sarcasmo ya lo decían acá ese registro histórico que muy bien habló Daniel y también Santiago ese registro histórico es fundamental que es lo que viene haciendo Vitán en Morte en Masacre bueno todas las bandas que se han dedicado a hacerlo con profundidad pero también puede contribuir el metal a través de sus creaciones musicales a generar conciencia histórica y ese es mi llamado más conciencia histórica no solamente el momento sino mirar toda hay muchísimo lo que se puede hacer cuando revisamos la historia si quieren solo la nacional solo la 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 historia colombiana sin necesidad de remitirnos a sin necesidad de remitirnos a a los antiguos griegos sino que miremos al menos desde desde la independencia los 200 años de república y verán que nada ha cambiado y ahí hay mucho material para las bandas de metal que investiguen porque recordemos mi segunda opción es la investigación si usted asume un proceso creativo investiga profundidad el concepto creativo que quiere darle a su producción musical eso como como un añadido o un elemento suplementario a lo que ya han dicho Daniel y Santiago en ese sentido de construcción construcción histórica yo no quería terminar sin leerles a José María José María Vargas Vila voy a leerles unas líneas muy cortas de un libro que escribió en mil novecientos en mil ochocientos noventa y dos mil ochocientos noventa y dos que llamó los divinos y los humanos y que fue publicado sino hasta mil novecientos tres o sea estamos hablando hace un siglo más de un siglo mil ochocientos noventa y dos y José María Vargas Vila se está refiriendo a los primeros cien años de la república y miren lo que escribió José María Vargas Vila Senado de Acéfalos tan viles como su amo pero aún más cobardes que él porque ocultaban su vileza tras el ruín anonimato de su colectividad ese jabalí ebrio talaba sin piedad los campos de la república el cerdo epiléptico y así lo dijo José María Vargas Vila hace más de cien años nada en Colombia ha cambiado nada ha cambiado aún el cerdo epiléptico que lo osaba todo pues de haber osado en todo rompió con sus pezuñas las hojas de mi diario luego dice más adelante amor por la libertad los horizontes de la historia y los de la política en aquella época funesta ofrecían grandes cuadros de verdad aterradora no apartaba los ojos de los tiempos históricos remotos sino para tropezar con un crimen histórico de pie cerca de mí ya hablaba de profundidad histórica con cien años de república nada más a cualquier punto del horizonte cercano que dirigía mi vista no hallaba sino una satrapia victoriosa pidiendo el castigo de mi pluma en la Colombia la irredenta y lo que es más triste aún la irredimible y pues que se está redimiendo hoy en día porque con esa movilización de medios sociales sin antecedentes y en términos de su generalización al nivel nacional porque las movilizaciones sociales como en otra charla que hubo en la nacional con respecto a las luchas sociales que dio el profesor Mauricio Archila allí también allí también nos explicaron todas las luchas sociales que han sido sistemáticas Santiago también se refirió un poquito a eso a lo largo de toda la historia de Colombia eso no es solamente ahora 1901 1921 las marchas de los estudiantes eso ha sido sistemático eso nunca ha parado y además nunca ha parado nunca ha cambiado siempre está el mismo patrón es una historia que se repite militares y fuerza pública atacando a los marchantes y simplemente exterminándolos con un abuso de poder de algunos de esos militares así que pues eso es lo que podría ser el metal retomar todas esas historias con profundidad con responsabilidad ciudadana que implica pues obviamente ejercer el derecho al voto como lo mencionan aquí también pero no solo eso sino que también cuidar el voto no es solo ejercer el derecho al voto que ya más o menos lo tenemos claro y sabemos que ese error no se puede volver a cometer de estar con indiferencia creyendo que no vale la pena votar porque los políticos son A o B eso no es así eso esa posición antitodo de un anarquismo desaforado antitodo mismos anarquistas decían que eso no es rebeldía sino que es rebeldismo y aquí estoy citando al filósofo doménico zurdo que no es irreverencia sino subversivismo y que no es anti status quo sino anti estatismo o nihilismo puro que lo lleva a uno a ser un político o el apoliticismo es decir no tener posición política y eso sí es grave no tener posición política y querer y querer estar contra todos sin ninguna razón de ser pues es un tema también delicado y por eso yo los invito a ejercer el voto pero no solo eso sino a cuidar el voto que es muy importante acá en Colombia sobre todo eso quiere decir no solamente ejerza el voto vaya de testigo cuide muy bien su voto trate de estar muy pendiente de las elecciones porque ya como lo decía Edna nos lo decía la socióloga Edna en una entrevista que le hicieron no recuerdo su apellido ahora que una de las grandes fallas que tiene la democracia colombiana es que pues que las elecciones son bastante corruptas y entonces Juan sí eso estamos aquí escuchándote muy atentamente y tenemos como una rondita de preguntas porque el tiempo se nos va achiquitando vale querés redondrar el tema en un segundito tan para entrar y que conversemos unos cinco minuticos sí vale perfecto el último punto que era el de la investigación entonces unir el metal y todos esos procesos creativos con más investigación desde la academia la profundidad histórica solo se logra si uno investiga y que es investigar uno puede investigar de dos maneras hacerlo uno mismo en campo y eso además es lo que decía yo que nos permite salir de esas de esa dualidad de esa posverdad de esa tergiversación de los hechos es investigando porque uno adquiere una posición estructural que le permite estar mejor informado entonces uno lo puede hacer uno mismo yendo a campo y mirando qué es lo que sucede y si fue A o si fue B qué es lo que están haciendo los periodistas que transmiten en vivo y que permiten tener un panorama real de las cosas y lo segundo es leyendo entonces yo los invito a leer y a tener en cuenta todos los institutos de investigación de la Universidad de Antioquia que son buenísimos de la Universidad Nacional de las mismas universidades privadas también la de la Javeriana por ejemplo esos investigadores allá tienen un trabajo de campo formidable que le permiten a usted leer la situación colombiana muy bien muy transparentemente porque ellos han hecho el trabajo de campo por usted ellos han estado en terreno por usted entonces yo los invito no sólo a leer redes sociales no sólo a leer medios periódicos no sólo a leer opiniones sino a leer a los investigadores leer a los académicos eso es fundamental porque ellos sí se han matado cinco o diez años en terreno leyendo qué es lo que pasa con aquel movimiento campesino qué es lo que está pasando con las marchas y sí pueden dar una visión mucho más realista que la que podemos tener frente a los medios y ya uno con esa estructura es muchísimo más fácil no dejarse engañar por lo que publican los medios y no dejarse atrapar por esa tergiversación y esa disyuntiva mediática en la que se presentan en las nuevas tecnologías muchas gracias y eso era lo que tenía para hoy qué bueno que tengan preguntas muy bien Juan excelente aporte yo creo que estamos muy contentos con lo que nos has contado hoy nos has alimentado mucho y generar incógnita de leer formarnos decir estar en constante interrogación digámoslo así para poder crecer en muchísimas cosas sí tenemos preguntas por supuesto nos pregunta Joyce Flores Uribe y por ahí en el chat nos dijeron que si sos de Colombia claro ya lo habíamos leído ¿cierto? contanos un poquito de dónde es que sos vos mismo yo crecí en Pamplona y Cúcuta nací en Bogotá por accidente toda mi familia es de Pamplona y Cúcuta y gran parte de mi vida en Cúcuta entonces a mí me gusta decir que soy de allá de Cúcuta pero tengo como esos tres ciudades en Bogotá Cúcuta y Pamplona muy bien Juan Joyce Flores Uribe ¿cuál es el aporte real del metal como género musical a la construcción de la sociedad desde el término humano y las políticas del país? la repites por favor ¿cuál es el aporte real del metal como género musical a la construcción de la sociedad desde el término humano y a las políticas del país? ya en el caso si lo enfocamos a las políticas del país Colombia que creo que hace referencia a la pregunta pues ya lo veníamos lo veníamos diciendo entonces hay un primer aporte que es un aporte histórico y de registro histórico de eventos que han pasado que se conceptualizan de manera artística y se expresan a través de canciones entonces ahí hay un primer aporte que es muy clave porque cuando uno como oyente se acerca a la música y le presta atención a las letras y lee con profundidad las letras pues eso ya genera una conciencia va generando va alimentando la conciencia entonces ahí vendría un primer aporte el otro aporte es es un activismo un poco más directo que también se está dando ya lo mencionaban también como por ejemplo en Bogotá varias marchas varias bandas y en Bucaramanga también y en Medellín también salen a marchar con los con la sociedad salen a las movilizaciones y interpretan su música y en ese sentido ejercen casi que una labor fundamental que siempre ha estado presente en todas las luchas que la música tiene ese poder de generar una motivación casi que instantánea de mantener la moral en alto gracias a esos temas y el metal es muy bueno en eso y de hecho ya se está haciendo con ese y no solamente el metal otros géneros musicales también entonces ahí habría otro segundo aporte de incidencia en la política pública o en la política nacional no creo que el metal haya logrado tal cosa todavía el tema de los festivales es una manera de obtener a través de la institucionalidad poder canalizar las ideologías del metal poder canalizar esa conciencia del metal y entonces esos festivales mientras se manejen de manera independiente y abierta y pluralista no comercial ni consumista van a ser otra manera de aportarle a la sociedad y esa política pública digamos de utilizarla bien no como en el caso del Rock al Parque por ejemplo que empezó siendo bastante bastante de la base y hoy en día pues ustedes ya saben en que se han convertido y pues pero digamos que a través de los festivales digamos que se construyeron gracias a la escena del metal y ese fue otro buen aporte que tengo presente ahora en el caso del Rock al Parque por ejemplo fue gracias a ese movimiento de metaleros que había y participaciones como Agon y Leishmaniasis y otras que fueron las que estuvieron allí contribuyendo luego están todo el trabajo de los medios y de los organizadores los medios como Letra Culta ese trabajo de por vida que hizo el finado Javier Barrero para dejar material que termine de profundizar lo que ofrece una letra por ejemplo hacer un análisis el tema de las reseñas que permite profundizar más allá de una letra la posición de un artista ese tipo de aportes son los que hace el metal desde mi punto de vista y la posibilidad de unirle la posibilidad de generar como un sentido de empatía y de hermandad también Juan ahorita las seis pasadas vamos a tener un foro un conversatorio Santiago Daniel y yo vamos a estar hablando un poquito y quiero trasladar una de las preguntas que tengo preparadas o que el instituto tiene preparada como para para el conversatorio y lo quiero trasladar a ti ¿qué crees que le falta a las narrativas del metal y a sus maneras de hacer y estar para lograr incidir más en las realidades ojo a las narrativas sí básicamente lo que decía no en todos los casos porque es muy difícil como dije al comienzo de mi charla hablar de metal y unificar todos los casos y generalizar pero yo a veces sí noto en muchas bandas y en muchos trabajos discográficos precisamente lo que mencionaba falta de profundidad en lo que se coloca como hay otros casos de que hay una dedicación absoluta por eso yo hacía mi llamado a investigar y utilizar todo el trabajo de los investigadores académicos de las universidades la nacional las públicas las privadas como elemento de base para la creación no que solamente sea una percepción lo que yo diría por un lado es eso en el caso de esas agrupaciones que aún no que aún no no se han tomado el trabajo de investigar antes de crear por otra parte también le hace falta un poco menos de 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 alienación y servilismo diría yo de querer parecerse demasiado a lo que se hace en otras latitudes ese querer querer imitar un 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 posicionamiento internacional incluso incluso en pues cada quien es libre de hacer lo que quiera y sobre todo los artistas son libres de hacer lo que quieran yo solo estoy suscribiendo para en relación a la pregunta sobre todo porque uno puede asumir digamos una posición creativa donde uno dice digamos yo me quiero y como ha pasado parecer a los noruegos pues black metal y yo por ejemplo tengo una anécdota allí en Cúcuta un grupo de de personajes conocidos en el black metal y al otro día ya se creían noruegos y caminaban como noruegos y hacían todo de un día para otro no para llegar allá primero se necesita haber nacido en Noruega y segundo pues otra vez tener mucho conocimiento y profundidad para eso usted puede asumir la posición que quiera pero en relación con la pregunta si quiere tener más incidencia en lo que está pasando en el país pues básicamente también hace falta más investigación y un posicionamiento un poco menos alienado un poco más de lo que es la situación colombiana menos derivativo y más posicionado en lo que es Colombia que pasa en algunas bandas porque de hecho la mayoría de bandas en Colombia de hecho una de las características que tienen es que el sello colombiano está por esa postura de resistencia y por esa afectación de la violencia real en la que se vive que se manifiestan las letras desde el comienzo entonces casi que es natural cuando la postura es honesta es natural mientras la postura no sea honesta tenemos problemas bien Juan nos escribe Julián David Trujillo Moreno Tánatos de Vitamed Mortem un saludo para Juan ¿cuáles son las grandes diferencias sociales y políticas que has encontrado entre un país como Suecia versus Colombia? uy no son radicales totalmente radicales yo les puedo adelantar solamente que porque porque aquí con el tema de la investigación no quería terminar sin recordarles a la audiencia que vamos a tener en Bogotá un congreso académico que precisamente intenta mezclar la investigación académica con el metal la próxima semana y también es gratuito y lo pueden ver por las redes y allí voy a hablar precisamente más con enfoque de esa comparación Suecia-Sudamérica o Suecia-Colombia desde mi punto de vista y desde mi percepción pues las diferencias son abismales aunque en Suecia no lo crean el neoliberalismo que es una política que inició con la caída del muro también está haciendo estragos Suecia se declara una social democracia o sea como Venezuela socialismo social democracia por lo menos en teoría con la diferencia que en Venezuela pues aquí en Suecia no han sido saboteados ni han sido ni nadie se puso bravo porque ellos decidieron ser socialistas y de hecho están en el poder los socialistas esa es la diferencia nadie se pone bravo porque los suecos decidieron ser socialistas y tener una social democracia y que garantiza muchos derechos y entonces por eso están los rankings muy altos los estándares de vida en todos los niveles entonces en todos los niveles salud educación gratuita en todos los niveles no solamente universidad no solamente primaria bachillerato universidad y doctorado todo eso es gratis para los ciudadanos entonces hay muchos el estado de derecho digamos que aquí sí existe sobre todo el estado social de derecho tienen el problema del neoliberalismo que les está carcomiendo por dentro y se están digamos están perdiendo muchos de esos derechos porque eso es lo que busca hacer el neoliberalismo pero con que funcionen los elementos básicos de educación respeto a la vida y salud ahí ya es mucha ya es mucha la diferencia básicamente esas son las diferencias con 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 lo que sucede en Colombia con Colombia sí Juan tenemos más preguntitas ahí te pido ahí para que seamos bien cortos porque todavía nos falta otro pedacito dice Andrés Tavares Tamayo ¿se puede hacer una política pública nacional con el metal para que nos tengan en cuenta? de una u otra manera interpreto yo que sería si el metal puede influir y partiendo de que es un género underground muy por debajo sí yo creo que las políticas culturales depende como quien tenga los recursos y qué postura tenga la persona que posee los recursos por ejemplo pues ya lo mencioné el caso de Rocal Parque y como pues sí hay mucha diversidad y todo lo demás pero también hay mucha censura y hay mucha o sea se perdió todo ese todo ese sentido inicial que tenía el espacio entonces digamos que cómo incidir en la política para que nos tengan en cuenta yo diría que la mejor más incidir como ya se ha insistido que es el mensaje de Frank Zappa ese americano o más bien antiamericano nacido en América en Estados Unidos le digo América porque nosotros somos a viajala no somos América a viajala que es la tierra indígena nada América ni mucho menos Colombia que es la tierra de Colón siempre lo digo es como si hubieran llamado a Israel Lasvich qué tal Israel llamando Israel Lasvich nosotros decidimos llamar a Colombia Colombia la tierra de Colón pero bueno este antiamericano Frank Zappa siempre decía en todos sus temas voten voten votar esa es la mejor manera para que nos tengan en cuenta en las políticas públicas votar y cuidar pero no solo votar cuidar el voto Juan estamos viendo en pantalla en este momento una imagen y quisiera preguntarte qué es lo que estamos viendo ahí Juan sería bueno que nos contaras gracias esa es la portada de un libro que quería anunciar en este espacio y que les agradezco mucho por permitírmelo es un libro que pienso lanzar el año entrante en un año si es posible en algún tipo de evento similar a este que lleva por título bienvenidos al sábado crónicas reseñas y comentarios sobre la vigencia en torno a la vigencia del underground del 2001 al 2021 y básicamente el libro lo que hace es recopilar todos los escritos que he venido haciendo desde el 2001 hasta la fecha en diferentes medios y en diferentes como ya se mencionó en mi hoja de vida en diferentes espacios escritos y radiales y la idea es recopilar allí todos estos escritos porque es una manera como lo decía ahorita de poder darle más profundidad al trabajo del metal entonces lo que lo que se hace por ejemplo en las reseñas es tomar una letra y visibilizar cómo el artista asumió la posición por ejemplo recientemente yo hice una reseña del trabajo de Vitan en Morten y trato pues de ilvanar todos los todos los elementos creativos que subyacen a la propuesta musical de Vitan en Morten y ese tipo de análisis entonces después pueden volverse un elemento pueden volverse un elemento de lectura un elemento de consulta y esa es la intención que está detrás del libro pero no solamente las reseñas sino las crónicas de los conciertos que también dejan esos mensajes allí de cómo sucedió ese registro histórico de cómo sucedió el evento y entonces usted puede retornar y revivir el evento a través de esa crónica del evento y por último una serie de entrevistas que he venido haciendo y que considero valen la pena que estén en un registro escrito entrevistas un sinnúmero de entrevistas a diferentes músicos colombianos e internacionales colombianos como Andrés Vargas de Die Antichrist a figuras como Fernando Vallejo el escritor pero también a figuras del mundo de la música como Gals Wir de la banda Gorgorod de la banda Gals Wir actualmente y también Manila Roth y Mark Shelton que tuvimos la oportunidad de hacerle una breve entrevista y recientemente la entrevista al líder de Oz al baterista líder de Oz entonces lo que hace el libro es recoger todo ese trabajo periodístico y de crónica y de ensayo y de crítica musical que se ha venido haciendo desde el 2001 y la idea pues de hacer el anuncio del libro hoy es porque pues la idea es empezar a recopilar fondos para poder sacar el libro entonces las personas que estén interesadas me pueden contactar a mi correo electrónico o en mis redes sociales y allí yo les puedo indicar la manera en que pueden reservar este libro ¿Tienes ese correo electrónico Juan para que la gente lo escuche y lo escriba por ahí? Sí el correo es d.i.juanmendoza arroba gmail d de diseñador punto y de industrial punto juanmendoza arroba gmail las personas que me escriban ahí les puedo reservar el libro y les puedo mandar un anticipo del libro para que lo vayan leyendo de manera digital y les indico de qué manera pueden unirse para poder sacar el libro ya que no tiene ninguna editorial ni ningún tipo de patrocinio pero lo pueden ir reservando porque la idea es que salgan pocas copias precisamente por esa falta de presupuesto a ese correo electrónico Muy bien y si no pues lo buscan en redes sociales Juan Sábat estará por ahí ya saben aportar hacer la vaca para el libro que yo la duda que yo tenía era eso si lo querías hacer impreso y obviamente ya lo contestaste va a ser impreso bienvenidos al Sábat crónicas reseñas y reflexiones en torno a la vigencia del underground 2001-2021 Juan hermano muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad no sé si se falte algo por decirnos por contarnos gracias a ustedes Walter gracias por ese trabajo tan impresionante que hacen como estoy diciendo y como les respondí a una persona y la pregunta esta es de las maneras como se puede incidir esa es una agencia colectiva funcionando e incidiendo en la sociedad al abrir estos canales de esa manera tan pluralista tan abierta y sin censura es lo mejor que pueden hacer y no me queda sino felicitarlos esperamos de verdad que alguna vez estés aquí presencialmente con nosotros cuando todo esto pase y tú ya no estés en Suecia sino por aquí en Colombia que nos visites en el Carmen de Viboral y estés en un Viboral Rock Bandas y Cultura Rock y conversemos un poquito también desde ahí porque de verdad que los procesos con el metal y sobre todo en los pueblos tan tradicionales y conservadores fue complicado y aún sigue siendo complicado por los sesgos que se han metido Juan, muchas gracias hermano nosotros continuamos en este tercer día del Viboral Rock Bandas y Cultura Rock los voy a dejar por ahora vamos a terminar la transmisión no sin antes decirles que a continuación en pocos minutos tendremos la conferencia Monetización en redes sociales para empresas del sector cultural todos atentos muy pendientes ya saben porque continuamos tercer día esto es Viboral Rock Bandas y Cultura Rock listo Walter muchas gracias chévere gracias